Araiza Riola comenzó a correr en 2008. En estos 10 años ha participado en 22 maratones en diferentes países. Periodista de profesión se ha dedicado a divulgar esta disciplina. Sí, yo soy periodista. Me he dedicado al periodismo de salud y de deporte y de estilo de vida estos casi 8 años que llevo trabajando profesionalmente. Pero como que de alguna manera mi pasión por correr se me volvió como mucho de lo que hago profesionalmente. Entonces me desartistiqué como entrenadora y entreno a un grupo de 70 corredoras. Además la mayoría de las cosas que escribo colaboro para varios medios pero son casi todo sobre correr. Genero contenido mucho sobre correr para mis propios medios, para mis redes sociales, para mi blog. Y lo comercializo de alguna manera. Y trabajo también para el Maratón de Toronto. Entonces sí, casi todo como gira alrededor de correr. Con una preparación de 12 semanas previas a un maratón, corre dos maratones por año. Y en cada uno encuentra experiencias gratificantes. La verdad es que me emociona mucho. Ya he corrido 22 maratones y sigue emocionándome muchísimo. Y cada vez que voy a empezar a prepararme para un nuevo maratón, trato de mejorar lo que hice en el pasado o trato, o sea, voy poniéndome alguna meta que me resulte emocionante y que me espante un poco. Y siempre hay una manera de mejorarte. Entonces trato siempre de ir subiendo la barra y eso me mantiene emocionada, interesada y enganchada con el deporte. El Maratón de Chicago me encanta, lo he corrido seis veces. Y el Maratón de Boston de este año, que fue como, tuvo condiciones climáticas muy extremas. Tuvimos mucho, mucho frío, lluvias muy torrenciales, vientos fuertes. Todo estuvo climatológicamente en contra, entonces fue como una odisea terminarlo. Fue muy emocionante. El Maratón de la Ciudad de México es una ruta exigente que miles de corredores realizan anualmente y en esta edición muchos correrán por primera vez. Que lo disfruten mucho, que tengan muy clara la altimetría de la ruta, porque es una ruta muy técnica, tiene ciertas partes, por ejemplo, la salida es muy emotiva y te puedes emocionar mucho, pero los últimos 10 kilómetros son de subida, entonces si saliste demasiado rápido, los últimos 10 kilómetros te la vas a pasar muy mal, entonces les recomiendo que tengan muy claro cómo van a administrar su energía en esos 42 kilómetros, que tengan muy clara una estrategia de qué van a consumir de carbohidratos durante la carrera y que disfruten porque es una super fiesta. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.